¿Sakura logrará hacer lo que nadie ha hecho hasta el momento, que es activar el poder del libro que protege Momo? ¿Kaito logrará sobrevivir? ¿Tendremos una batalla final entre Sakura y Akiho? Estas son algunas de las preguntas que responderé con mis teorías sobre Card Captor Sakura Clear Card. Bienvenidos a un nuevo video en Otaku Press. La mayoría eligió escuchar mis teorías y no sé por cuál empezar porque ya les he comentado muchísimas en cada análisis de los capítulos del manga, por ello me enfocaré en lo que creo que veremos al final de Clear Card. Como ya saben, el tomo 14 será el último de Clear Card y siento que es poco espacio para tantos misterios pendientes, pero es muy probable que en el capítulo 69, que es el que viene a fin de diciembre, tengamos muchísimas respuestas y espero que nos quede un epílogo luego de la gran batalla. Así que empecemos. Teoría número 1. Sakura logrará hacer el hechizo del libro de Momo. Esta es una teoría con la cual yo he debatido internamente porque no me he convencido al 100%, pero voy a dar todas mis apuestas ya que estamos muy cerca del final. Pero primero el contexto. Momo es la guardiana de un libro que esconde un poder tabú relacionado con el tiempo. Ella nació junto a ese libro y lo protege desde entonces, pero nadie ha logrado activarlo. Incluso sabemos que el mismísimo mago Chloe ha intentado hacerse con este poder sin éxito y pues un día Momo ya estaba a punto de retirarse cuando apareció Kaito, quien le reveló su verdadera identidad y firmó un pacto con ella para usar el libro. De esta manera quiere activar el hechizo para proteger a Akiho que se ha convertido en un artefacto mágico y su alma está en peligro si se completa ese malvado hechizo. En mi opinión, el mayor peligro para Akiho es Sakura, pero también podría ser su salvación. Es un peligro porque si Akiho absorbe o se queda con el poder que es inmenso de Sakura en las páginas de su interior, ya que ella es como un libro en blanco justamente, que almacena de esta manera los poderes para cumplir el propósito de su malvado clan, entonces el hechizo podría completarse y por ello mismo podría perder su alma, es decir, dejar de ser una persona y ser meramente un objeto. Por otro lado, también puede ser su salvación, al menos Kaito prácticamente nos dice que con el poder de Sakura podría ser el hechizo del libro de Momo y así frenar ese trágico destino para Akiho, de lo cual él se siente bastante responsable. La clave es el nuevo báculo y las clear cards de Sakura. Ahora que vamos rumbo al final, es mucho más claro que son las cartas de Sakura que vemos a Akiho usar actualmente, por cierto, en esta ficción, en este mundo, las que apoyarán a ese propósito de acuerdo al plan también del mismo Kaito. Siempre he pensado que hay una mejor solución para este gran problema y eso era pedir directamente ayuda a Sakura desde el inicio sin necesidad de activar ningún poder peligroso como el libro de Momo, pero ya que estamos en este camino y después de debatirlo demasiado conmigo misma incluso que no estaba 100% convencida de que se llegue a usar un poder tabú, en realidad esta vez apostaré todas mis fichas a que sí se usará la magia de ese libro y Sakura se convertirá en su nueva dueña, aunque no creo que Momo se quede con ella como la protectora del libro, sino que meramente tendríamos el libro para guardar las cartas clear o quizás hasta desaparece y bueno, eventualmente Momo regresaría con Akiho. Es una teoría arriesgada creo porque siempre hemos visto que no es necesario realmente arriesgarlo tanto por algo y sabemos que las consecuencias podrían existir para nuestros personajes, sobre todo para Kaito, pero esta vez el enemigo no es Kaito, tampoco es Akiho, sino la sociedad de magos y el malvado clan europeo, así que hablando de ellos pasemos a la teoría número 2. Teoría número 2. La batalla final será entre Sakura y Akiho y esto en realidad ustedes podrían pensar que se contradice con lo que dije últimamente, que es que veremos a Sakura enfrentar al clan de magos y a la sociedad de magos, pero en realidad esto es lo que quise decir. Akiho va a ser la que represente, aunque ella no quiera obviamente, a estos malvados de su clan y también a la sociedad de magos y bueno, ahora se los explico. En el capítulo 68 vemos a Kaito y a Shaoran a punto de enfrentarse con Sakura ya consciente, pero de alguna manera seguro esa batalla gatuna se va a detener y esta vez creo que podría ser Akiho la que empiece una nueva batalla. No será la misma Akiho como les decía, sino su clan familiar y la sociedad de magos los que la manipularán para intentar frenar a Kaito y apoderarse de los poderes de Sakura y quizás hasta los de Shaoran y todo ello a través de su propio cuerpo, del cuerpo de Akiho. Ya hemos visto a Akiho siendo manipulada y como el clan puede ver y hasta hablar a través de ella. En esas oportunidades Kaito ha frenado todo retrocediendo el tiempo, pero esta vez estamos dentro del libro de Momo y él anda ocupado con Shaoran, así que el malvado clan podría aprovecharse de este descuido para ponerle un freno a Kaito por un rato, mientras que empieza la verdadera batalla que sería la de Sakura con el clan y la sociedad de magos, pero ya saben, interpretados por la misma Akiho. Es por ello que los sueños que vemos de Sakura al inicio del manga nos presentan a Akiho con su traje familiar y con un dragón y este entonces ahora sí tendría todo sentido porque sería una escena de la batalla final. Ver esa batalla por supuesto me hará sufrir demasiado porque es Akiho la que veremos atacando a Sakura, pero creo que es lo que nos espera. El resultado sabemos que será de alguna manera la salvación de Akiho y el uso del poder de las cartas Clear de Sakura por supuesto que serían clave para ello. Seguro por fin veremos también a las cartas Clear que no hemos visto hasta ahora y quizás la transformación de alguna de ellas en la carta que tanto estaba esperando Kaito. Y para cerrar este primer video de teorías locas sobre el final de Clear Card, pasemos a la tercera y rápida teoría y esta es que Kaito sobrevivirá. Todos sabemos que Kaito está por saludar a San Pedro, pero lo más seguro es que va a sobrevivir. No hay muertes en series como Car Captor Sakura, solo escenarios ficticios terribles como lo que vimos con Yue en el juicio final o lo que podría haber ocurrido con Neriol en su batalla con Sakura, pero nada de eso fue real, solo era un podría haber ocurrido si es que Sakura finalmente no confiaba en ella y en los suyos para lograr su propósito y salvar la ocasión. Creo que Kaito no morirá, pero es posible que se aleje de Tomo Eda, obviamente con él se irían Akiho y seguramente también Momo luego de ser liberada del libro al que protege, pero bueno de eso probablemente tengamos que hablar posteriormente en otro video. Yo también antes les he preparado videos de teorías solamente de Akiho o solamente de Kaito o solamente del futuro de Sakura y Shaoran en Clear Card, así que estoy atenta a sus comentarios y por supuesto el próximo video va a ser sobre sus teorías, así que dejen muchas muchas ideas y yo voy a compartir las mejores en el próximo video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.